Esto acabó, sé que no fue el mejor, pero di un poco más que todo Ok, yo te acepto un error, pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarlo ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Quiero contarles que Jackson Barreto vuelve a ser de las suyas Y es que el que nace pa martillo, del cielo le caen los clavos Definitivamente Jackson Barreto nació para ser famoso O si no es así, es que Esther Molina es una excelente manager Ya que está llevando su carrera por el camino correcto Aquí vemos un encuentro en un aeropuerto de Jackson Barreto y Jesse Uribe Que tuvieron juntos un rato, compartieron, Jackson pudo conocer a su ídolo como lo es Jesse Uribe Cantaron un poquito, cantaron un poco algunas canciones como lo vemos allí Es una cartita tan alta Que no hay niñe Y nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos este amor, en el momento en que nos falta muy respeto. Y nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión cuando le dimos prioridad a lo incorrecto. Cuando lo amarramos, dime, cuando fracasamos, ¿por qué nos costaba tanto solo ser sincero? Ok, yo te acepto mi error, ¿qué te cuesta aceptarlo también si los dos fallamos? ¡Repéntenos! Y la pasaron de maravilla. Así que aquí estamos viendo el camino correcto que está tomando la carrera. ¡Eso! De hecho, sorprendentemente, hemos podido leer en el Instagram de Jess Uribe lo siguiente. Este niño tiene un futuro increíble. Se acordarán de él y de mí en lo que les digo hoy 24 de septiembre. Gracias a Dios llegué a ese tono. Ya no soy un niño. En verdad, la canción fue bastante alta. Creo que le costó bastante para llegar, pero llegó al tono. Y con razón que escuché la canción un poco más bonita porque estaba en un tono bastante alto. Y esta es la respuesta de Jackson Barreto a Jess Uribe. Dice, quiero decirte que una persona como tú, con tan admirable forma de ser, con tanta gracia y carisma, y con una humildad que te sobrepasa, se ha convertido en un ídolo para muchos y en especial para mí. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a todos que estoy súper feliz de haber cumplido otro sueño más. Y quiero darle gracias a Dios por todo. A mis padres, a mi madrina Esther Molina, Andrés Tamayo, y a todos mis seguidores, por seguir ahí firmes, apoyándome. Que mi Dios los bendiga. Qué lindas palabras. Así que mis amigos, esto es algo que está pasando y esto es bueno. Se viene el concierto de Jess Uribe, donde estará Jackson Barreto participando en este gran concierto. Así que les traremos más información después que esto acontezca. Queremos mandarle un saludo al papá y a la mamá de Jackson Barreto, a sus padres biológicos, porque creo que sí que lo están haciendo bien. Han dejado a la gran Esther Molina a trabajar y continuar con la carrera de Jackson Barreto. Y esto es muy bueno para que Jackson pueda tomar un rumbo perfecto y asegurar su futuro. Y hasta aquí este video muy cortito. Quería darles esta información que de verdad me sorprendió y me quedé súper feliz de ver que está pasando algo muy positivo. Porque la verdad Jackson Barreto pues estaba un poco triste por haber salido de la Bosque. Pero esta vez ha tomado o ha retomado algo muy interesante. Y es que su carrera comienza a tener mucho sentido. Les mando un abrazo Illuminati para todos ustedes. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.